Hola monstruo amigos y monstruo amigas sin conocer de Youtube El día de hoy nos va a ayudar Claudine a hacer una revisión de la tablet de Monster High Y ya, ya, es que me ganó la risa Muy bien, comenzamos por la caja Tiene, con los lobitos de Monster High Tiene el logo de Wi-Fi Monster Calaverita High con el escudo Y bueno, así es la caja por enfrente Por atrás Monster Calaverita High y el escudo Por un lado, las monstruitas con, bueno, partes de su cara, sus ojos para ser exactos Por aquí es cuadriculado y tiene la marca y el código de barras Por aquí todas las especificaciones técnicas Y Claudine, ayúdanos a abrir Por aquí tiene algo muy cuco El logo tipo de Wi-Fi, el de Android y el escudo Todo esto aquí, la abre y es muy sencilla Venía aquí, en este triangulito Claudine, ayúdame Y bueno, aquí abajo de este triangulo venía el cargador Y aquí encima la tablet, en este, como foamy Muy bien El cargador, el cargador está muy mono Es de calaverita Los adornos yo se los puse, solo traía esta calaquita Y esta raya, pero yo le puse brillos Ok, la tablet es súper súper mona La prendemos ¿Dónde está? Es que la necesito prender para que vean que trae el escudito cuando se prende El escudo de Monster High, cuando se prende Bueno Continuemos, porque tarda un poquito en prender Muy bien Este cable es de la Barbie Video Chica Este, el orificio pequeño entra a la tablet No tiene para que le metas USB ni nada Este Lo metes aquí Y este El grande Lo conectas a tu pantalla o a tu cualquier cosa Y... ¿qué más? Ah, bueno Cuando ya está el wallpaper Cuando ya está prendida Tiene esto para girar la pantalla Gira la pantalla Ya ven Y tiene este wallpaper Que dejen el desbloquear Se desbloquea así Y bueno Este es el de El de Perfect Imperfect Y está padrísimo No tiene contenido de Monster High Lo único que tengo es la canción de Monster High Obvio Eso sí lo trae la canción Bueno Por atrás está súper cute Porque trae A las monstruitas En esta versión de ojos Asomándose que es igual que este marco que yo tengo Ven Es súper igual Y bueno Indicador de batería Este botón El de cuadritos es para salir Este El de rayitas para más menú Y este para regresarte es solo de una cosa Tiene muchas aplicaciones Tiene la aplicación directa a YouTube Directa a Twitter A Google A Twitter Pequeño Y a Facebook Todas esas aplicaciones Las tiene directamente Para que Directamente Apretándole Te Entre No importa Se vuelve a prender de aquí Y solo aprieta Este icono Que no se ve Y aquí tiene todo Venía con el juego de Angry Birds Ese sí lo traía Con este me salgo Ups Sí No se sale Me salgo con este entonces Ya está Y bueno Aquí están las aplicaciones Y aquí están las demás Trae la aplicación de Netflix Y Más cosas No tiene el contenido De Monster High Más Este Solo tiene Wallpapers Que son muy bonitos Pero no los Bueno No los puedo enseñar Espero que les haya gustado No olviden puntuar Suscribir Comentar Y agregar a favoritos O lo que quieran Y checar mi canal Obvio Y bueno Esta ha sido La revisión De la super preciosa Tablet de Monster High Por cierto Esta no es mía Es de mi hermana Y mi otra hermana Tiene la suya Yo no tengo tablet Porque necesito celular No tablet Entonces por eso No escogí tablet Besitos Del más allá Con Claudín